En esta zona plana el 95%, teníamos lleno aquí de repente, o sea la gente que está aquí ahorita son los pocos que están ahorita hospedados. Millonarias pérdidas económicas, reporta el empresariado de la Franja Costera en la zona centro, una de las más afectadas por el recale de sargazo que se ha incrementado en estos últimos días. Esto porque de acuerdo con Aurelio Guadarrama, director de un hotel de la zona, a raíz de que hace meses comenzó la llegada a gran escala de la alga marina, la presencia del turista se ha visto reducida hasta casi en un 100%. El peligro externo al entrevistado está sobre todo a largo plazo, porque quienes vinieron este año y se encontraron con el sargazo, es probable que para el siguiente busquen otro destino para vacacionar. El sargazo aseguró en este sentido, afecta más que la inseguridad y las alarmas. O sea, sí afecta eso, pero a la gente se le olvida, como que pasa y ya no se hace mucho ruido y se va olvidando. El sargazo lo tienes todos los días, todos los días, todos los días, es algo que afecta, o sea, principalmente el turismo. O sea, gente que, nos decimos mucha gente de otros países que programan sus vacaciones con un año de anticipación y ya vienen aquí a pasar 45 días, 30 días, y ya cuando llegan y se encuentran con esto, que lo único que pueden hacer es estar o en la quinta o irse a otro lado, porque no pueden estar en la playa, no se note. Entonces, eso es lo que preocupa, porque ¿qué van a hacer el próximo año? O sea, van a buscar otro destino, ¿no? Y es que consideró el empresario, pese a los esfuerzos que se realizan por parte de las iniciativas pública y privada, el regale ha rebasado los trabajos para recolectarlo, lo que provoca la molestia entre los turistas. Muy incómodo, o sea, la gente prefiere moverse de aquí, entonces a nosotros nos afecta muchísimo, o sea, la gente ya no la tienes aquí consumiendo en el restaurante, se va.